Llegué yo La Viquitoria Muchas querrán Más pocas podrán Macho que quiero Macho que tengo Podrás Jamás Mujer barbuda de lejos saluda Quiero un macho para cucharita Mi cola queda calentita Con tu cu-cha-rita Cu-cu-cu-cha-rita Mi amor No te enamores de mi Porque soy Bien atorranta Soy muy atorranta Hace frío Y estoy afrechudita Te gusta mi cuerpo, soy tu favorita Haz que me derrita como tu lo haces Estoy quemándome Apágame ya Apágame ya Ya, ya, ya Con tu manguera Llegué yo La Viquitoria Muchas querrán Más pocas podrán Quiero un macho para cucharita Mi cola queda calentita Con tu cu-cha-rita Cu-cu-cu-cha-rita Quiero un macho para cucharita Mi cola queda calentita Con tu cu-cha-rita Con tu cu-cha-rita Cu-cu-cu-cha-rita Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me enamoré Hace frío y estoy afrechudita Te gusta mi cuerpo, soy tu favorita Haz que me derrita como tú lo haces Estoy quemándome Apágame ya Hello My name is Viquitoria Viquitoria Hello Quiero un macho para cucharita Mi cola queda calentita Con tu cu-cha-rita Cu-cu-cu-cha-rita Llegué yo La Viquitoria Te Gaticas Producciones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!